Ya estamos aquí con Marielita, nuestra Marielita, porque es nuestra formando parte del equipo de publicidad, de los comerciales, la han visto conmigo en las redes, siempre estamos juntas, cuando hicimos el programa, en fin, y es como una de las tantas hijas adoptivas que tengo yo aquí en la clínica. Se va a hacer su cirugía, su aumento de seno y ya está ahí, a un pasito, de hecho ya vinieron a buscarla, ¿cómo te sientes? Me siento muy bien, muy confiada, por supuesto, estoy en las mejores manos, así que bueno, ya me ven, normalmente yo soy como un poquito, la gente tiende a pensar que soy acelerada. Hoy es todo lo contrario, hoy tengo tremenda paz, tremenda alegría, porque sé de verdad que todo va a salir bien, lo sé, confío en Dios y en las manos de los doctores de My Cosmetics Surgery. Así mismo, confía tú también, y marca el 305-264-9636, y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetics Surgery, y la vamos a seguir. 305-264-9636.